Y luego mi amigo y yo íbamos a apretarle y el señor nos dijo que no le apretáramos, pero le apretamos igual y corrimos a escondernos en la rueda gigante, así, pero mi otro amigo ya estaba ahí. Bueno, ya, creo que estás muy exaltado. Te voy a dar una cerveza y luego a la cama. ¡Yahú! ¡Cerveza, cama, cerveza, cama, cerveza!